Todo ese esfuerzo de las mareas, de las marchas de la dignidad, de las huelgas generales, de las grandes movilizaciones estudiantiles, de la paga, de los grandes procesos de lucha de este país, por fin van a poder vertebrar una gran alternativa de gobierno. Y sonrío porque eso lo vamos a hacer en las calles, en los movimientos sociales, y lo vamos a hacer con la gente que está luchando en el día a día. Por eso yo creo que tenemos que sonreír, y por supuesto, sonriendo también se puede luchar.